El cielo esplandece a mi alrededor, alrededor De estrellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes buscar en el cielo azul Tuve a un golpe dentro de mi Como su volcán hiciera un ardido Te grite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón ¡Shalaf! ¡Shalaf! No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré ¡Shalaf! 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 Vibrate mi corazón Cierta emoción ¡Hare una que quina más! ¡Shalaf! ¡Shalaf! Miraré inmensos montes que parecen cipir Un paraíso oculto descubriré Descubriré el amor por siempre y lo cuidaré No hay razón para angustiado estar Porque una sorpresa habrá y voy a encontrarla en algún lugar Shalá, eshalá, no importa lo que suceda siempre En el ritmo mantendré Shalá, eshalá, mirante mi corazón Sientemoslo, haré una felicidad Shalá, eshalá, no pienses nada Solo escucha buenos años en tu corazón Shalá, eshalá, no importa lo que suceda siempre En el ritmo de amor Shalá, eshalá, no importa lo que suceda siempre Victoria